Muy buenas guerreros, el día de hoy estamos en un creativo claramente y vamos a hacer 1 vs 1 el señor PikaDroid y yo ya ha retado el Pika, claramente su canal está en la descripción compañeros para que se pasen, pero bueno, Pika me ha retado a un 1 vs 1, lo cual yo he aceptado, si me vas a reventar, no se, pero igualmente los nooks como yo se darán a respetar el día de hoy, vamos a ver quien ganará, quien perderá, quien será la victoria, pero compañeros, no me dejaré el canal tan fácil, así que comencemos, poner video compañeros y compañeras, si no quieres estar en la fría, y también ser el mejor jugador de Fortnite, solamente que me da la tienda de objetos, con un apoyo creador, y por mi querido el Guerrero 7900, y serás el más pro de todo Fortnite compañeros, wuuu Hey guerreros, antes de comenzar con el video, te invito a dejar tu épico like, también suscribirte, activar esta campanita, y claramente dejar tu comentario compañero, por ejemplo, un like a la madre, y comenzamos ya, con el video compañeros, wuuu ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Eso es por eso, porque bueno, ya se arregló, pero quedó con un poco de daños. Pero bueno, nos vemos en el próximo video, compañeros. Gracias.